y bloca por arriba, balón largo para Jimmy ha cortado, ha cortado Nazan el balón le ha salido a David Jiménez busca, busca, a gol que es el gol de David Jiménez Jimmy ha visto adelantado ha visto adelantado a Minguez le ha metido un golazo por arriba a Vaselina de David Jiménez Jimmy en este minuto 32 marca el primer gol del encuentro es la diferencia 1-0 1-0